José Antonio N., 37 años, acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 17 años en hechos ocurridos en la colonia Hacienda de Luna de Piedras Negras. Fue el pasado jueves cuando la menor acompañada por su madre acudieron ante el edificio de la Fiscalía General de Justicia para denunciar los hechos. Posteriormente, las autoridades confirmaron la violación y fue complementada una orden de presión en contra de José Antonio N., el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza, seguía y formó que en la audiencia inicial el imputado se negó a declarar y a través de su abogado defensor solicitó la duplicidad del término constitucional. Hasta la próxima audiencia se generará el próximo viernes donde será definida su situación jurídica. Sí, tuvo bien verificarse la audiencia inicial el día de ayer. En su garantía de defensa el imputado y su abogado solicitan la duplicidad del término constitucional, lo mismo que ahora verificarse en los tres próximos disidentes. ¿Están reuniendo pruebas? Sí, la finalidad es obviamente preparar su defensa, pruebas de descargo, en este caso datos de pruebas de descargo y sobre todo estar pendiente para ofrecerles a la audiencia de vinculación. ¿Actualmente está en prisión preventiva? Queda en prisión preventiva oficiosa y estar pendiente de la vinculación en estos días. ¿La víctima recibe atención? Sí, es por cuestión de metodología y protocolo el hecho de que cuando se tiene conocimiento de un grito de carácter sexual familiar, se les da atención a través de la unidad de atención a víctimas para canalizarlos y sacarles la información pertinente. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.